¡Vamos, Mike! ¡Levanta el pie! Llegamos tarde. Mi estómago, Mike. Necesito una tónica. Pídete una tónica y nada más. ¿Los perritos están calientes? Llevan ahí desde ayer. Denme uno y añádale salsa al hijoputa. Abre la caja. ¡No te muevas! ¿Lo del mostrador son caramelos, Marcus? ¡No son míos, Mike! Sí que los son. ¡Cállate, cabrón! Marcus, sube al coche. Me está apuntando a la cabeza. ¿Quieres vertelas con él o conmigo? Lo siento, señor, pero tengo que irme. ¡No! Llame a la policía. ¿Ustedes no son polis? ¡Eh, Reggie! ¿Te has comido mis chuches? No, señor. ¿Te has comido mis chuches, verdad? Tienes que buscar trabajo. Yo soy marine, señor. ¿Y no te vas de maniobras? Papá, mira. Ahora tenemos pruebas de que el difunto capitán Conrad Howard de la policía de Miami trabajó directamente con cárteles de la droga durante años. Al capitán Howard lo están incriminando injustamente. ¡Vamos! ¿Qué cojones? ¡Nos manda un mensaje desde el otro barrio! No, qué va, Marcus. Si estáis viendo esto, puede que esté muerto. ¡Joder! ¡Cabrones! ¡Que les fallen! No sé lo arriba que llega esta mierda, pero no os fiéis de nadie. Sois mis policías rebeldes. Limpiad mi nombre. Ándense con cuidado. Les están tendiendo una trampa. Tenemos dos sospechosos, Lowry y Barnett. Van armados y son peligrosos. En cinco, cuatro, tres, ¡no! ¡El líquido limpiacristales es inflamable! ¡No soy un puto científico! Son unos fugitivos de puta pena. ¡Mira! ¡Necesito en Mike Canaya, ¡el policía rebelde! ¡Yo me encargo! ¡Tú no puedes, Marcus! ¡Eh, Mike! Somos almas gemelas. No, mi alma gemela tenía un aspecto muy distinto al tuyo. Te quedas en lo físico, las almas no tienen rabo. Estoy seguro de que mi alma sí que tiene rabo. ¡No!